¡Suscríbete al canal! Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Bienvenidas, bienvenidos a 60 Minutos Íntimos Ante último lunes del año El próximo lunes nos despedimos Hasta marzo del año que viene Así que a disfrutar estos últimos dos programas Que nos quedan en este año Agradecerles la verdad por el inmenso cariño Y el acompañamiento desde que nació 60 Minutos Y nada, hoy vamos a estar charlando Como hacemos cada lunes Con una persona para conocer Al ser detrás de la función O el rol que desempeña en esta sociedad Hoy es un programa especial Porque puedo decir compañero Así tengo que decir Así que le damos los muy buenos días Bache, así te conocen todos Bache, ¿no? Hola, compañero de Patricia Saludos para toda la audiencia Roberto Ojeda Roberto Ojeda, sí Todos me conocen por Bache Por el apago ya de trabajar en radio Es grave el apodo, pero bueno ¿Los vas a contar un poco después? Sí, sí, les cuento, les cuento Sí, fue una anécdota Por eso tengo el apodo Ahí está, vamos a dejar la gente La gente que se queda ahí esperando A ver por qué te dicen Bache ¿Quién es Roberto Ojeda? Una persona normal, común Como todos Este, laborador, trabajador Padre de familia Este, no, nada Simplemente eso Bien, vamos a hacer un recorrido Si sos fueguino Contale un poco a la gente Y le vamos a contar En el transcurso de la entrevista La gente va a conocer un poco más de vos Y por qué estás hoy acá en 60 minutos Dale, dale Sí, yo nací en Punta Arenas Soy chileno Llegué aquí a Argentina Con mi vieja y mi hermana En el año 86 Si mal no recuerdo 15 o 16 de enero de ese año Ya ese año me hice fan De la selección de Argentina Fue rapidísimo Qué día el de hoy, ¿no? Estamos todos re felices Sí, no Hoy es Lo de ayer fue otra felicidad Así que Pero volviendo al pasado Con 14 años Llegué acá a la isla Y bueno, estudié Me empecé a trabajar En la profesión que tengo hoy en día En mis dos profesiones Así que, no Feliz, feliz, contento ¿Cómo fue esa niñez acá? Específicamente a Río Grande ¿No viniste a Río Grande En el 87, 88 Nos fuimos a vivir a Toluín Hasta el 89 Con mi mamá Mi hermana Mi vieja de profesión peluquera Así que Tengo una cuenta larguísima De los cortes de pelo Que tengo con mi mamá Ah, mirá Olvidete Y después volvimos a Río Grande Y ya nos instalamos acá Nos instalamos acá Bueno, después Ya a los 17 años fui papá Ah, muy jovencita Sí, 17 años fui papá Sí De mi primer hijo De Robertito Fabián Que hoy Dios lo tenga en la gloria Así es Y después bueno Fui Empecé a trabajar en radios Después en fiestas Hacer eventos Empecé a conocer mucha gente Después con los años Vinieron Donde trabajé mucho tiempo En Boliche Siempre haciendo radio Y haciendo lo otro también Así que bueno Gracias a mis dos profesiones He conocido mucha gente Tuve muchas oportunidades también De trabajo Así que Bien Gracias a eso Tengo todo lo que tengo hoy Bache Contanos un poquito De cuando eras niño ¿Cómo eras a niñez En esos años Acá en la isla? Acá en Río Grande Pasó muy rápido Todo igual Viste Porque veníamos De Chile De Punta Arenas Que era algo distinto Era muy chico Para mí yo era muy chico Que prácticamente Disfruté poco De los 14 para atrás En Chile Así que bueno Lo que tengo de recuerdo Acá son cosas muy lindas Mucho compañerismo La escuela fue rara también Porque veníamos de una De otro tipo de escuela De otro tipo de notas Un cambio Un cambio así Completo Para todos Para toda la familia Así que bueno La primera es en la escuela 7 Donde Yo había pasado en Chile En octavo Acá te bajan un año Para actualizarte Con la historia argentina Y en la geografía Y todo lo demás Sí Que la llevamos bien Con mi hermana Muy bien Terminé la primaria No seguí estudiando Pues me dediqué a hacer Lo otro Así que Terminaste la primaria Acá en Rio Grande No, terminé en Toluín En el año 87 Sí En la escuela 5 Me acuerdo que en esa época Fue el director Hernán Baca Que creo que hoy Está viviendo en Ushuaia Hace unos días Vi una nota Que le hicieron a él Y le mandamos saludos Entonces ¿Cómo era? ¿Era buena luna ahí? ¿O hacía retegar? No, yo siempre fui Medio rebelde Ah Sí, siempre Mandale saludos Igual en Toluín Cuando fuimos a vivir A Toluín En el 87 Para que tengas una idea En esa época Casco viejo de la ciudad 500 personas Muy poquitas Séptimo grado Éramos 5 Claro En sexto grado Eran 4 Los grados más chiquitos Un poquito más Un poquito menos Depende Depende de las edades Hacíamos jornada completa Entrábamos a las 7 de la mañana Salíamos a las 4 De la tarde Almorzábamos ahí Desayunábamos ahí Una familia Sí, sí, sí ¿Te quedaron muchos amigos De esa época? Sí, todavía, sí Sí, tengo mis primos Amigos que hoy ya están grandes Algunos que son políticos Ah, mirá Sí Así que Pero sí, muchos amigos Y cada vez que voy a Toluín Me gusta ir a Toluín A pasear De vez en cuando Y me trae muchos recuerdos De mi niñez De mi infancia Así que Creo que fue uno De los mejores años Que tuve Desde que llegué acá ¿Bache, qué edad tenía tu hermana Cuando ustedes se vinieron? Trece Trece años Un poquito más chica que hoy Un año menor que yo Sí Y para mamá ¿Cómo fue? ¿Fue difícil El comienzo acá en Tierra del Fuego? Sí, como a muchos Que vienen de afuera Yo creo que Que le costó mucho tiempo A mi vieja Establecerse Con su profesión Y lo que admiro mucho Como toda Madrid Luchadora Emprendidora De lo que tiene No le debe O sea, con las cuentas Es puntual Fecha Y si se pasa un día Se vuelve loca Pero La arremó mucho Y hoy tiene su local Tiene su negocio Tiene su casa Así que Este Luchándola todavía Con 71 años Divina aparte Yo le cuento a la gente Impecable Divina Con 71 años Para envidiarla No, sí Mi viaje es Lo máximo que tengo Así que bueno Y a cuidarla Porque Este Los años van pasando Así es Y son más cuidados Están más pendientes Sí, es así Mi vieja Se maneja sola Allá Al centro sola Hace sus cosas sola Y yo por ahí me enojo Porque sale Y no me avisa Y yo le digo Avísame Al revés Llegó la época Donde se invirtieron los roles Claro, sí, sí No, con nosotros Cuando éramos chicos Muy exigente Con el tema de la escuela Mi hermana Nos vivíamos Peleando todo el tiempo Éramos Terribles nosotros Así que Mi vieja siempre ahí Marcando el paso siempre Así que Así es de mamá y de papá Sí, las dos cosas Sí, sí Que no es una tarea fácil Y un rol que le toca A muchas mujeres Sí, sí, sí Tal cual Sí, sí No, sí Este Tengo mucho para contar Mucho Ahí vamos a hablar Un poquito más Mucho, mucho Te invito a la producción ¿Preparó un videíto? Ojalá que lo veamos Y seguimos charlando Dale, dale Buenísimo I can feel it Coming in the air Tonight Oh Lord Oh Lord Oh Lord Oh Lord Can you feel it Coming in the air Of the night Oh Lord Oh Lord I've seen your face Before my friend But I don't know if you know Who I am Who I am Well I was there And I saw What you did I saw it with my own Twice So you could wipe out that grin I know where you've been It's all been a pack of lies And I can feel it And I can feel it Coming in the air Tonight Oh Lord Well I've been waiting for this moment For all my life Oh Lord I can feel it Coming in the air Of the night Oh Lord Oh Lord Oh Lord Oh Lord Oh Lord Well I remember I remember I remember Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry How could I ever Get this the first time The last time We ever met Desde que ha recorrido ¿No? Un poco de todo Veíamos muchas caras conocidas También en esas fotos Sí, sí Muchas El grupo de colegas DJ Amigos De años Después de mi infancia De la escuela En Toluín Las primeras fotos Fueron de De mi último año De la escuela En la primaria Está mi hermana También ahí Mis amigos Que todavía Tengo mucha relación Con ellos Todavía De muy de vez en cuando Nos hablamos Cuando voy a Toluín Por ahí a veces Nos juntamos Qué lindo eso Sí Si no tengo Muy lindos recuerdos Contame un poco Cuando empezaste ¿No? Porque empezaste La música Ya en En lo que es Los DJ A los 14 15 años ¿No? Sí Yo arranqué Prácticamente En Toluín Pero Mi tío en Chile Que hoy está Viviendo en Portomón Ya está Más grande En esa época Era un adolescente Gracias a él Me empezó a gustar La música Había un tema De New Order Que él siempre Escuchaba en esa época Y a la mañana Siempre se levantaba Lo ponía En el equipo En la casa De mis abuelos Y se me fue Pegando Pegando Y ya con el tiempo Empecé a grabar De la radio Para que no lo pisen La típica Que se hacía antes Evitar Viste Cuando Que lo pisen los temas Viste Que era lo peor Que había Lo peor Que te podía pasar Sí Así que bueno Y la primera vez Que toqué disco Fue en Toluín En la En la casa De Juan Arisa Que hoy No está acá En Río Grande Él creo que anda Por Colombia Por esos lados Así que Y me acuerdo Que fue para una navidad Un año nuevo Él tenía equipos Y Los dejaba ahí Para que ponga música Y yo fui Agarré ¿Qué edad tenías ahí Bache? 14 años 14 para 15 Y Sin saber nada Fui Y Puse el primer disco Pinché el primer disco Y Mal Porque Era muy novato Totalmente De hecho creo que Le rayé dos discos Bueno Me acuerdo que el primer tema Fue que Que puse fue Hermano Luis De Model Talking Eso me lo acuerdo Patente Y ahí empezó Tu pasión por la música Sí Sí Ahí ya cuando vi eso Que para mí era mucho Nada a comparación Con lo que hay hoy Que está todo Más avanzado Claro Hay cosas más Más importantes Más a pulmón Claro Sí Y el equipamiento No era el mismo Que hay ahora Totalmente Así que Este Me empezó a gustar Ya Ya lo llevaba Ya era parte de mí Ya era parte tuya Pero donde lo exploté En realidad fue acá en Rival Te voy a invitar a que hagamos una pausa Porque estos son los tiempos de tele Es como vos cuando estás en la radio Viste que me decís Sí Pato Siempre marcando Así que nos vamos a una pausa Y volvemos a hablar un poco de tu labor ¿Te parece? Buenísimo Ya volvemos Ahora con la quiniela Tenés cinco sorteos diarios Jugá todos los días Con la previa Diez y cuarto La primera Doce horas Matutina Quince horas Vespertina Dieciocho horas Y nocturna Desde las veintiuna horas En los sorteos Córdoba Santa Fe Provincia de Buenos Aires Y quiniela de la ciudad Jugátela Con la quiniela Anton Ailes Estilo y arte Atendido por Nadia y Antonela Uñas esculpidas Gelificadas Semipermanentes Capping Diseño a mano alzada Todo lo que buscas Para que tus uñas luzcan divinas Están en Anton Ailes Para turnos Comunica tal Dos Nueve seis cuatro Cincuenta y ocho Ochenta y dos treinta y dos En Facebook e Instagram Nos encontrás como Nadia Anto Esculpidas Buscas diseño y calidad Al mejor precio Sillones RG Trabajamos con telas anti manchas Y anti desgarro Somos fabricantes Comunicate al Whatsapp Dos nueve seis cuatro Cinco cuatro Dos seis ocho uno Contamos con todos los medios de pago Sillones RG Elegí lo bueno En la Universidad Siglo XXI Creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes Te formamos conectándote al mundo y acercándote a experiencias globales Para que te impulses desde donde estés Elegí transformarte en líder Elegí transformar al mundo Universidad Siglo XXI Transforma tu mundo Si querés un cambio que te haga ver y sentir bien Salón Franco Ariel Salcedo Es el lugar que estabas buscando Realizamos cortes, alisados, tratamientos y color aplicando todas las técnicas de colorimetría Peinados de novias, quinceañeras, social y todo tipo de eventos Nos caracteriza el cuidado de tu cabello Por eso, hacemos testeos previos y es gratis Para presupuestos, vení a nuestro salón Te esperamos para un gran cambio Turnos al 2964-4907-98 En Facebook e Instagram nos encontrás como Franco Ariel Salcedo Bien, estamos charlando de todo un poco Nos vamos a meter un poco La gente pregunta, le dice compañero, de qué hablan Así que nos vamos a meter un poco en el laburo En lo que hacés vos, Bache Y después vamos a contar un poquito de la trastienda De todo lo que es el trabajo de radio Y lo apasionante que es el trabajo de radio La producción tiene preparado un videíto Lo vemos, de laburo Y después charlamos un poco ¡Gracias! 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 Ahí veamos un poco, ¿no? De tu trabajo, Bache De la pasión por ser DJ Por pasar música Y después en la operación técnica en la radio Contame un poco, a ver ¿Cuáles fueron las primeras radios? Yo aprendí mirando Sí Viste el típico mirón Viste que va en la radio Y mira todo, viste Sin preguntar Yo arranqué en FM Espacio En el año 93, creo 93, 91, 93 Había un programa que se llamaba Sonido Espacio Sandro fue en salida Pepe fue en salida Claudio Moreno Y Huguito Peralta En la operación técnica Estuvo Eduardo Ticera también Que era la base del programa en esa época Me acuerdo que competíamos con Free Time En esa época Un programa que también lo conocían mucho De otra radio Sí Y un día Bueno, creo que Hugo se va Porque pasa a ser un programa al mediodía Y... Fue tu oportunidad Que Eduardo, ¿no? Sí Después Eduardo con el tiempo se va Y que entre yo Yo entregué gracias a Fabián Fabián Uribe Que me llevó Éramos amigos Nos conocíamos de antes Y ahí arranqué En radio Y ahí viene mi apodo En esa misma radio A ver, contanos un poco Bache Me acuerdo que Fue un domingo Un domingo Una de la tarde Más o menos Porque antes No es como ahora Que las computadoras Trabajan solas Las 24 horas Antes era KC Discos Este Y era todo Con operador En el estudio Y lo que hacíamos antes Era grabar las cintas De 90 minutos Aromamos la torta publicitaria Música Y así Y era Había una alfide Me acuerdo Una casetera alfide Que Esa generalmente Cuando llega al final Salta el play Sí Bueno Se llega Willy Míguez Y Gonzalo Castillo Que eran los directores De la radio De esa época Y nos pusimos a charlar Dí vuelta al cassette Le puse play Le bajé el volumen A la radio O sea No estaba escuchando El monitoreo interno Nos pusimos a charlar Me olvidé Y llega el hermano De Sandro Fonsalida Una hora y media después Así que Hubo una hora y media Flor de bache Sí Ese fue un flor de bache Una hora y media de bache Y el apodo Me lo puso Gonzalo Castillo Y ahí quedé Como bache Como bache Como bache Así que Y Bien puesto el apodo Porque a veces A veces tenemos bachecitos Hay algunos baches No vamos a decir eso Pero suele pasarlo Sí Bache Contame un poco ¿Qué te llevó? ¿Qué te transmite El hecho de la radio? O sea ¿Qué se siente Del otro lado? Son muchas 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 cosas Porque Una cosa Es estar de este lado O sea Del lado De la operación técnica Y hacer lo que te gusta Más allá Ganando un sueldo Y al margen de eso ¿No? Pero también Del otro lado Lo que la gente recepciona Al escuchar la radio Que es muy importante Lo que Que se brinde Desde la música No habiendo programación Y habiendo programas Que nosotros En el radio Muchas veces Lo hemos hablado Así es Hay una línea Que hay gente Que lo entiende De otra forma Así es Y todo pasa En el ánimo Del operador De las personas Que hacen Las conducciones De los programas La gente Del otro lado No llega Los mensajitos Eso ¿No? Que dice ¿Qué pasa Con tal cosa? Pues la gente Lo percibe Automáticamente Por más que es radio Claro, no, sí, sí Es O sea que no es televisión En televisión se nota más Porque tenés una cámara Enfrente Pero en radio Hay gente que escucha radio Y Los estados de ánimo De la gente La gente del otro lado Lo Lo nota Sí Y Antes Antes fue Empezó como todo Como hobby Yo también Laboraba por el sándwich Y la coca Para pasar música La radio iba gratis Hice muchos años Eso Pero Lo bueno Que te va perfeccionando Vas aprendiendo Si querés Porque Si lo que tenés como hobby Toda la vida Es una cosa Pero Ya tomarlo Como un trabajo serio Es Es otra cosa Ya Tenés que perfeccionarte Aprender Mirar Escuchar Yo solo le voy a contar Un poco a la gente La gente se preguntará Y me pasa algo muy especial Con Bache Y con Leo Hacemos un programa A la mañana En Radio La Red Que se llama Tierra del Fuego en Alta Voz Que los invitamos De paso Para que nos escuchen De 10 de la mañana A 14 horas Y cada vez que hablábamos De algo De un artista Bache tenía fotos Con todos Todos los artistas Todo Había sucedido algo Bache sabía de eso Entonces yo dije Che Bache Sos el libro gordo De Petete Sabés todo Mucha calle Claro Y cantidad de fotos De chiquito Por eso Esas experiencias Bache Porque tenés fotos Con todos Con todos La verdad es que No me deja de sorprender Que hablamos de algún artista Y Tengo la foto Chicos Ya desde el hecho De haber trabajado En Tequila Muchos años Y anteriormente En Listus Que ese fue Otro Otro Salto también De mi En mi profesión Que Que nunca Yo Cuando llegué a Listus Nunca Nunca había Tocado una cumbia Nunca Yo empecé a trabajar Ahí con Un estuche 16 CD originales Prestados Sí Y Y hoy ya es otra Es distinto Ya Ya pasaron muchos años De esa época Y la suerte De tener Esa oportunidad De trabajar En Boliche Que Que conocés Mucha gente Hay muchas cosas Muy lindas Muy buenas Y otras malas Así es Como en todos lados Y Y la suerte De llegar A Artista No únicamente De cumbia Sino de latino De rock Así que Esa es la Creo que Lo lindo De este trabajo Bache Viste Viste Que Yo no sé Que te habrá Pasado a vos Con mamá En esa época Pero Viste Que muchos chicos Cuando dicen Yo quiero ser DJ Es como las chicas Cuando decían Yo quiero ser modelo Y dicen No modelo No porque Seguramente Vas a tener que pasar Un montón de cosas malas Viste Que con esto Pasa lo mismo Quiero ser DJ No que la noche Y es lo que vos decías Hay cosas buenas Y cosas malas ¿Cómo hiciste vos O sea Esto Para Saber discernir Para mantenerte En el camino Y saber Donde querías llegar Y todo arranca Desde casa Si no hay buena educación En casa Y después Está en uno Yo me Hacía un costado De la mala Nunca tuve un problema Por suerte En mis trabajos Y Mi vieja Era una de las personas Que Dedicaste a estudiar Mi abuela Quería que sea marino Aviador Claro Chicas Le digo Que no funciona Y mi vieja Muchos años Hasta que Bueno Entendió Que era mi profesión Que ganaba plata Que era lo que me gustaba Pero no tanto O sea Si cuento el tema De la plata No es tanto Por la plata Sino porque Está bueno Que vaya acompañado Con la profesión Y lo que pasa Es que no hay nada Más lindo Que trabajar De lo que uno ama Claro Por supuesto Así que Mi vieja Con los años Lo entendió Está mirando Le mando un besito A mi vieja Ay le mandamos Un beso inmenso Desde las ocho Está prendida en la tele Está sentada Ahí está mi hijo Así que Eso Y después En radio Lo mismo En radio Fue más Más mío Que con la música Con mi mamá Sí Era más la lucha Esa de mi mamá De que vaya a trabajar De otra cosa Y en la radio Fue más una cuestión Personal mía Que era algo distinto A mí me gusta editar Me gusta grabar El bicho Haciendo muchas cosas Y ¿Tenés tu radio online? Yo tengo mi radio online Sí Ahí está Aprovechá Contarle a la gente Y va a estar el chivo Ahora Sí Estación Retro Se llama La radio La tengo casi cinco años Y Es música 70, 80, 90 En el palo mío Así que Está con artística Todo armado por mí Menos las voces Porque no soy locutor Claro Después del resto Después de lo que es ediciones mías Y hay mucha gente Que no sé de dónde la escuchan Pero hay gente conectada Todo el tiempo Qué bueno eso Estación Retro Estación Retro Y la buscan en El buscador www.estacionretro.com.ar Perfecto Ahí pasamos el chivo A la gente Dijimos Porque mamá está mirando Si no me puede decir Patricia no dijo Que tenés una radio online Sí Bache ¿Te contratan Con el tema del DJ? O sea ¿Tienen laburo? ¿Tenés laburo? ¿Sale eso? Sí El DJ que hoy en día Está activo Sí Tenés mucho trabajo Prácticamente Viernes y sábado O todos los sábados Qué bueno Yo por ahora Corté un poquito Porque alquilé Todo un boliche Así que Este También como que Me cansó un poquito Porque Llega un momento Que hacer un poco Sí Antes íbamos Si hay una fiesta Acá en tal lugar Vamos Llevamos equipo Estamos 10 horas Conectando Claro Este Y ya con el tiempo Ya lo O sea Como que me cansó Un poquito No el hecho De De estar en sí Trabajando En un evento Sino El llevar Traer equipo El armario Lo hago solo Siempre trabajé Solo Excepto en la época Que trabajaba en la radio Con los chicos Que Armamos un grupito ahí Y salíamos A trabajar afuera Pero eso fue más que nada Hobby de la época Ya después Cuando me puse en serio A trabajar en esto Después que salí del boliche Y todo eso Ya tenía mis cosas Así que Te voy a hacer una pregunta Ahora sí Cuando te hago esta pregunta Al que está Mirando al otro lado ¿Cómo es la vida De familia? O sea Esto El matrimonio Todo esto Con aquel que trabaja Porque viste Que eso hay una creencia También como Si trabaja de noche Te engaña Entonces se arman Todas unas historias ¿Cómo lo llevaste vos A ese tema? Es todo un tema Es complejo Sí Yo gracias a Dios Tengo una pareja Que me conoció Trabajando en esto Ah bien Y puedo decir Que voy a trabajar tranquilo Jamás A no ser que haya pasado algo Me mando un mensaje No tengo problemas De celdos De nada Así que Voy a trabajar Tranquilo Tranquilo Y contame Ya que me metí ahí Contame un poco O sea Vos conoces Colegas tuyos Que La pasan mal Con este tema Sí Hay un parque Que la pasan mal Chicos No estén asustados Del otro lado Porque no vamos a dar nombres Inclusive algunos Que están de novio Pero Que la pasan mal Sí Lo que pasa es que El ambiente es complicado Es complicado Por estar arriba De una cabina Hay muchos DJ Que la hacen para Para ir a Por la cucaracha Igual me está diciendo No le podés preguntar eso Es que lo tengo que preguntar Igual dejemos claro Que esto puede pasar En cualquier lado Trabajas en radio De DJ En el hospital Sí En cualquier lado Es parte de Navidad Entonces Está en uno No te digo que soy un santo Porque Cuando fuimos pibe Como todos Pero Desde que me casé Con Romy Que está también mirando Así que Le mandamos Un besito a ellas A Romy también A mis hijas Que también están ahí mirando Sí Como que me dije No O sea Nació en la más chiquitita Así que Que hoy tiene seis años Sí Hermosa Que también está mirando Así que Fue todo un cambio También Viste Sal también Al estar un poquito Más grande Pensar las cosas Distinto Apuntar Ya optás Por hacer ciertas cosas Y otras no Que es lo que estoy haciendo Yo hoy en día ¿Cuál es tu sueño Más grande Bache De esto De la música De tu pasión Si vos tendrías Que apuntar Y te trasladas Y decís La verdad es que Yo sueño tal cosa No En realidad No 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 tengo nada Así De mi profesión Por ejemplo De ir a tocar Otro lado No 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 Porque No soy una persona Ambiciosa En ese sentido De De hacer Ese tipo de cosas Me conformo Con todo lo que he hecho Ya trabajando Todos estos años Bien o mal Porque he tenido Momentos muy buenos Otros muy malos Pero Pasan la profesión Pasan todos lados Así es Hay épocas Así que Pero son más buenas Que malas ¿Te dio momentos lindos La provincia Bache? Sí Muchos Mi familia Mis hijos Mis hijas Mi mujer Y también he tenido Mis momentos Malos Tengo la pérdida De mi hijo el mayor Que hoy cumpliría Treinta y dos años Y de mi hermana Que hoy cumplir Este año Hubiera cumplido Ya Cuarenta y nueve Así que Eso Eso Pero después La felicidad De tener Mi familia Mis hijas Y mi mujer Que son todos Que están En todo momento Mi vieja Que Luchadora Fui en el pie del cañón Todo el tiempo Así que Más que eso No puedo pedir Bien Vamos a pedir un corte Y después Vamos a hablar un poco De mamá De esa profunda emoción Que te invade Cuando hablas de ella Nos vamos a una pausa Y ya volvemos Ahora Con la quiniela Tenés cinco sorteos diarios Jugá todos los días Con la previa Diez y cuarto La primera Doce horas Matutina Quince horas Vespertina Dieciocho horas Y nocturna Desde las veintiuna horas En los sorteos Córdoba Santa Fe Provincia de Buenos Aires Y quiniela de la ciudad Jugátela Con la quiniela Subtitulado Anton Ailes Estilo y Arte Atendido por Nadia y Antonella Uñas esculpidas Gelificadas Semipermanentes Capping Diseño a mano alzada Todo lo que buscas Para que tus uñas Luzcan divinas Están en Anton Ailes Para turnos Comunica tal Dos Nueve seis Cuatro Cincuenta y ocho Ochenta y dos Treinta y dos En Facebook E Instagram Nos encontrás Como Nadia Anto Esculpidas Buscas diseño y calidad Al mejor precio Sillones RG Trabajamos con telas Antimanchas y Antidesgarro Somos fabricantes Comunicate al WhatsApp 2964-542681 Contamos con todos los medios de pago Sillones RG Elegí lo bueno En la universidad siglo XXI Creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes Te formamos conectándote al mundo y acercándote a experiencias globales Para que te impulses desde donde estés Elegí transformarte en líder Elegí transformar al mundo Universidad siglo XXI Transforma tu mundo Si querés un cambio que te haga ver y sentir bien Salón Franco Ariel Salcedo Es el lugar que estabas buscando Realizamos cortes, alisados, tratamientos y color aplicando todas las técnicas De colorimetría Peinados de novias, quinceañeras, social y todo tipo de eventos Nos caracteriza el cuidado de tu cabello Por eso, hacemos testeos previos y es gratis Para presupuestos, vení a nuestro salón Te esperamos para un gran cambio Turnos al 2964-4907-98 En Facebook e Instagram nos encontrás como Franco Ariel Salcedo Bien, ahí hablábamos con Bache que pasa volando Volando, esta entrevista fue así Ya estamos sobre el final Bueno, la producción te preparó una sorpresa Y quiero que la disfrutes con nosotros Dale Vamos a verla Hola Robert, ¿cómo estás? Qué lindo que te estén haciendo un homenaje Un homenaje de tu trayectoria De todo lo que has hecho en la ciudad de Río Grande En la provincia de Tierra del Fuego Reconozcan tu labor como DJ y también como operador de radio Reconociéndote a vos También visibilizan al resto de tus colegas Que están del otro lado Y constantemente el que está en la radio El DJ o el operador es muy importante Porque el conductor Si le falta esa picardía que tienen generalmente Todos los operadores o los DJ Cumplen una función muy importante Y vos la cumplís Y la venís cumpliendo hace muchísimos años Así que vuelvo a decir Reconozco tu labor Y en nombre tuyo la de todos tus colegas Un gran DJ Un gran operador de radio Y al mismo tiempo un gran conductor La verdad que me ha sorprendido Estos últimos años Siendo conductor de radio Porque generalmente todos los operadores Están del otro lado y hablan poco En este caso Robert ha sabido llevar adelante Un gran programa de radio Que tiene que ver con la música de los 80 De ahí para adelante Él sabrá decirlo Así que muy contento por esto Y aparte bueno Sé que sos un luchador de la vida también Porque has pasado cosas complicadísimas Durísimas Y has salido Sobrellevarla Salida adelante Junto con tu mamá Marlem Y eso bueno Habla muy bien Todos tenemos altos y bajos En esta vida Y bueno Gracias sos un gran resiliente Así que De parte mía Te deseo lo mejor Espero que cumplas Que sigas cumpliendo Tus sueños Tus anhelos Y que sigas brindando alegría A través de la música Y que sigas siendo La gran persona que sos Con los amigos Con la gente Que uno tiene de afecto Y sabes que Siempre en todo lo que necesites En ese momento Que necesites un abrazo Sabes que contás conmigo En el momento que necesites Una palabra Un aliento Constantemente Estoy presente Así que te mando Un abrazo muy grande Un te quiero Muy importante Y vamos Vamos a seguir viéndonos Vamos a seguir En esta lucha De seguir adelante En el trabajo Cada uno En sus distintos roles Así que te mando Un abrazo Y felicidades Y por supuesto También al programa Que hace Que vos Y mucha gente De nuestra provincia De nuestra ciudad Que también Muchas veces Pasan anónimamente Pero Hacen una labor Muy linda Y muy grata Así que un saludo Para Patricia Bueno Para toda la producción Del programa Para Leo Y para el canal Un abrazo grande Ahí está Huguito Pasó por todos lados Huguito También muy buen operador En su época Sí Es un amigo De toda la vida Es un amigo Que lo quiero mucho Que hemos estado En las buenas Y en las malas Con Hugo Un gran amigo Una gran persona Tendría mucho Para decir de él Este Un tipazo Un tipazo Yo lo conozco Desde el año 93 Justamente En FM Espacio Nos conocimos Y aparte de llevar Una conexión Por lo que hacíamos En la radio También por Por la parte Del 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 deporte Así es Así que Porque él también Tuvo su época Su época También de deporte Pero no Como persona Un excelente Excelente amigo También muy buen padre Y luchador Laburador Como pocos Vamos a sorprenderte Un poquito más Sí Vamos Hola ¿Cómo están? Bueno Le quiero mandar un saludo A Roberto Loacho Ojeda Amigo entrañable Más de 30 años Este Bueno Espero que la pases bien Un saludo Y bueno Y si empezamos a recordar Nuestra época Es para darme una serie Así nomás te lo digo Saludos amigo Cuídese Nos estamos viendo Chau chau Si es algo Algo parecido Viste Como plantar un libro Plantar un árbol Escribir un libro Hacer una película Tenemos millones De anécdotas Con el grupo Que Que son muchas Muy buenas Que hoy en día El grupo Sigue 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 activo Porque nos seguimos viendo Con las chicas Los muchachos también Por ahí nos juntamos En casa El día del amigo también La juntada De todos los años Somos un grupo De más o menos 15, 20 Que todavía Nos seguimos Viendo Recordando Y cuando nos juntamos Hablamos Recordamos Lo que pasó Como si hubiera sido ayer Ayer Qué lindo Hace momento Sí Tenemos La pérdida De dos amigos Del grupo Que fue hace muy poquito Siempre Los recordamos Y Somos un grupo Reunido Estamos Siempre pendientes Uno del otro Así que Estamos todos Todos para todos Vamos a ver una sorpresa Más Banchabela Hijo Muchas felicidades Por esta entrevista Que te van a hacer Te quiero mucho 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 Hijo Y gracias Por estar En estos momentos Que más te necesito Son mi pilar Y aparte Mi familia Y todos Los que te quieren Son mi pilar En estos momentos Es lindo Que te reconozcan Tu trabajo Tus años De trabajo De la música Y bueno Te quiero mucho Soy tu Hiper admiradora Besitos Y un saludo A todos Gracias Marlene Una divina No Mi Cuando Tengo un proyecto En la radio O en lo que sea Es la primera Siempre Es mi Oyente Número Uno De toda la vida Mi fan Número uno Mi mamá Que Está pendiente Me dice Hoy no cita el programa No salió el radio Mi vieja Es una persona inmensa Inmensa Que lindo Escucharte hablar De tu mamá Creo que lo mejor Que nos puede pasar A las madres Es ver Es ver Y sentir La profunda emoción Que sentís Cuando hablas De ella Yo creo que A todos nos pasa Cuando hablamos De nuestro De nuestro mamá Yo a mi papá Lo disfruté poco Así que Pero mi mamá Fue mamá y papá Es mamá y papá Porque a pesar De que tengo 50 años Tirones de oreja Tengo casi siempre Porque a pesar De que era revoltoso De chico Lo soy de grande También Junto a Mi familia En casa También Que También Es otro Pilar Importante En mi vida Mis hijas Mi mujer No sé Son un conjunto De cosas Que Que en una familia Te ponen firme Y también De tu lado Hacia ellos También Darle todo eso Así que Estoy En ese sentido Muy feliz Muy feliz Bache Si Hoy en día Le tuvieras que decir Algo a Bache ¿Qué le dirías? Que no sea tan idiota ¿Qué? Enojón Sí Tengo un genio Muy Muy especial Bueno Vos los ves en la radio Que soy muy Exigente Con muchas cosas En el trabajo Y en la vida personal También Por ahí con mi mujer Tenemos unos cruces Porque Este De los dos lados Hay Hay disputas O sea Bien Pero Tengo un genio especial Que lo reconozco Lo reconozco Pero Es mi forma Es mi forma No No quiere decir Que sea una mala persona Pero Pero Todos tenemos Nuestro Nuestro ladito De Nuestra personalidad Así que yo creo Que Que más que nada Eso O sea No Nada Pero después En el resto He cometido errores Como todos Porque en el camino Vas aprendiendo Vas arriesgando cosas Y cuando arriesgás Y te salen bien Esas cosas te quedan Te quedan Y después Seguís llevando a la práctica Seguís Seguís Y seguís Y seguís Es lo que dice Hugo Tanto Yo sé que es un luchador Inmenso también Como mi mamá Este Yo también Siento que Le he luchado bastante Vaya Nos queda Re Re Poquito Tiempo Pero me gustaría Que le dejes un mensaje A esos jóvenes Que Pueden estar Escuchando Y Que dicen Yo quiero ser DJ Yo quiero Ser operador De radio ¿Qué mensajes Le dejarías De ese sueño? Los sueños se cumplen Se tienen que cumplir siempre Si Si tenés una meta Llegás a esa meta Con altibajos Y yo creo que al final Del camino Va a ser gratificante O sea Nunca Hay que dejar De hacer lo que a uno le gusta Y por supuesto Perfeccionarse en el camino Así es Y Los sueños se tienen que cumplir O sea A los chicos que Que quieran arrancar Por este lado Que arranquen Que es una profesión hermosa Hay que saberla llevar Hay que ser consciente De muchas cosas Así que A meterle A seguir Y que Está muy bueno Que lo hagan Que lo hagan Mache Un placer Como en ese momento dijimos Vas a estar en 60 minutos Y dije ¿Yo en 60 minutos? Así es Gracias Gracias por estar acá No a ustedes Por la invitación Importantísimo para la gente También Gracias por la invitación Gracias Pato Bien Nos despedimos Hasta el próximo lunes Último programa de 60 minutos De este año Hasta marzo del 2023 Que nos vamos a reencontrar Así que tenemos preparadito Algo ahí especial Súmense El próximo lunes 21 horas Por la TV pública El día de mañana No porque es feriado Ahí lo estoy mirando A ver que me dice El día miércoles Nos reencontramos Por Radio La Red 93.9 Río Grande 98.7 Tolwin Y nada Eso Chau chau Hasta el lunes Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De eso no viví Se trata mi vida Qué fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces